Bueno, me encuentro con alguien de la Kine Especial, acá en Merlo, ¿sí? Me va a explicar un poquito, me va a contar un poquito de historia, ¿sí? Pero, ¿qué estamos haciendo? Nosotros somos de Poreno, que dan la racochea, hacemos kickboxing, muay thai, boxeo profesional. Muy bien. Y bueno, estoy haciendo la carrera, yo ya me estoy directamente retirando, pero bueno, estamos haciendo un poco de todo y bueno, queremos darle aliento a la juventud que viene y bueno, lo quiero por allá, ¿no? ¿Usted es el papá? Soy el padre. El papá, bien, bien. Hoy, ¿qué parte está el gimnasio de usted? Moreno Sur. ¿Moreno Sur? Moreno Sur, sí. Moreno Sur, bien. Nosotros somos de Frente de la Catona, Barrio de la Cana. La Catona, y hace... ¿Y ahora trajo alumno? A ella. A ella, especialmente. ¿Hoy van a hacer una exhibición? A ella va a pelear, yo voy a pelear también. ¿Usted también va a pelear? Sí. Bien, ahora van a hacer un poquito de... ¿De demostración? Muy bien. Excelente. Padre, hija, en este momento. Espectacular, ¿eh? De 10. Bien. Muy bien, excelente. Mandamos un saludito para el cazador, para reparaciones también de serpa, reparaciones en general, lavarropas, secarropas, de todo el otro doméstico, ¿sí? En la escultura 11-0-36. Muy bien. Espectacular, de 10. Espectacular. Sí. ¡ aurkien!